Hola, ¿cómo están? Hoy es un día súper especial. Hoy es el día, bueno, si lo estás viendo, el día de hoy, 25 de mayo, es el Día Internacional de la Tiroides, que es un día para concientizar acerca de la importancia de esta glándula en nuestra salud, en nuestra vida y en absolutamente todo lo que hacemos. Y para eso tengo una invitada súper especial, que seguramente ya la has visto anteriormente por acá en Ajal, que es Judith González de Sana Tu Tiroides y creadora también, founder del Instituto de Salud Hormonal. Bienvenida, Judith. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Contenta también de estar platicando esto con tu comunidad, porque todas lo necesitamos saber. Ya hubiéramos agradecido saber esto tú y yo. Ya sé, o sea, la verdad es que dije, a ver, hoy sí hay que parar las cosas y hablar un poquito de este tema para que a lo mejor mujeres que están teniendo algunos síntomas sepan más rápido que tú y que yo dar con qué es lo que les está pasando. ¿Me podrías contar cuáles son los síntomas más comunes que a lo mejor hay doctores que no logran ver o hay mujeres que, como yo, que ni por aquí me pasaba que iba a hacer algo con la tiroides? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden estar pasando? Claro, pues todo empieza con disfunciones hormonales, es decir, hay que estar muy atentas de tus ciclos menstruales si estás en edad menstruante y también porque puede ser que haya retrasos, evidentemente mucho dolor, pero también obviamente problemas quizá de infertilidad, las uñas quebradizas, la piel seca, la depresión, pérdida de cabello, dolores musculares y articulares, una baja de energía muy fuerte, es decir, fatiga constante, así es en el estómago, estreñimiento, niebla cerebral, adelgazamiento del cabello, incluso la parte externa de las cejas también se cae, sensibilidad al frío, problemas de memoria y pues solamente problemas de infertilidad, ¿no? Esto estamos hablando de hipotiroidismo y cuando hay hipertiroidismo pues hay palpitaciones, hay una pérdida de peso repentina muy grande, también puede haber frío en lugar de, perdón, es calor, porque en el hipo como regulas la temperatura corporal tu tiroides pues cuando hay una deficiencia de hormona vas a tener frío y cuando hay un exceso vas a estar con la piel caliente y húmeda y probablemente también incluso te den ataques de ansiedad y ya en casos un poco más extremos existe este fenómeno del exoctalmo, ¿no? donde los ojos se vuelven saltones y hay problemas también con el peso, ya sea que esté la persona muy delgada o que de repente haya subido muy rápido de peso. Entonces, dado que es la glándula que regula nuestro metabolismo, pues obviamente vamos a ver cambios repentinos en la composición corporal, entonces todo esto pues nos indica que algo no está bien con nuestra tiroides. Y puede ser que se den ambos en un periodo de tiempo, no sé, como de un año, dos años, que de repente, ay, subía de peso de la nada y luego de repente bajaba, porque siento que como que así estuve yo unos años que de repente estaba muy delgada y luego de repente subía de peso de la nada, o sea, ¿cómo puede haber ambos síntomas? Sí, definitivamente. Y esto es a lo largo de 10 años. En mi experiencia profesional, o sea, me he dado cuenta que es un problema que tiene origen en la infancia, o sea, como sabes, las enfermedades son también un proceso para regresarnos a la salud, de otra manera el cuerpo no nos avisaría, ¿no? No sabríamos realmente qué es lo que tenemos que investigar de fondo. Y obviamente confluyen varios factores, pero empiezan desde problemas a nivel emocional, en la infancia también, y obviamente 10 años antes de que se manifieste corporalmente hubo algún evento traumático, puede ser desde un accidente, alguna pérdida, cambio de país, algún golpe en la cabeza, o sea, el cuerpo es bastante resiliente y es muy importante pues precisamente tener una historia de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo lo que me he dado cuenta, uno de esos síntomas puede ser estas fluctuaciones del peso, pero también obviamente incluso en tu enfoque, ¿no? O sea, si pierdes interés en las cosas que te gustaban, es muy importante hacerte anualmente estos chequeos de un perfil tiroidal de tiroides, pero con anticuerpos antitiroideos, porque mucha gente pues ni siquiera lo toma en cuenta y hemos encontrado, me acuerdo que cuando trabajé con una doctora que es ginecóloga, tuve ya ese análisis de tiroides súper bien y la persona tenía cáncer de tiroides, ¿no? Entonces también es importante hacerte de vez en cuando pues un ultrasonido de tiroides si nunca te lo has hecho. Ajá, entonces... Que te quedaste en lo del ultrasonido, que es súper interesante porque eso fue justo lo que me pasó a mí. Me mandaban a hacer estudios de la hormona tiroidea y todo esto y anticuerpos y todo salía bien, pero en el ultrasonido ahí fue donde se empezó a ver algo. Exacto. Entonces, por eso es que es muy importante hacerlo, todo este escaneo completo, ¿no? Y también obviamente revisar cómo está tu relación, pues evidentemente con varias cosas. O sea, eso es lo que se diferencia con el tratamiento médico convencional a lo que yo hago porque como yo también empecé la experiencia como paciente me doy cuenta que nos dejan sin herramientas, sobre todo para vivir con ello, ¿no? Porque una parte pequeñita es tu tratamiento médico, pero también es muy útil que la persona haga conciencia de por qué el cuerpo le está mandando pues una señal muy fuerte de reivindicarse. O sea, entonces hay que revisar pues obviamente la relación que tenemos con el control, la relación incluso que tenemos con el placer, con el cuerpo, con la sexualidad, cómo está tu valoración propia, ¿no? Qué tanto te permites o no expresarte y qué tan oprimida o libre te sientes en tu trabajo y en tus relaciones. O sea, creo que son temas muy comunes y obviamente en la comunidad y en las historias de nuestros pacientes. Creo que obviamente como humanidad obviamente necesitamos todos hacer conscientes de esto para que esta epidemia que está afectando a 700 millones de personas pues evidentemente pueda cambiar, ¿no? y la manera de tratar esto pues obviamente sea en equipo. Yo estoy súper a favor del tratamiento médico pero no como única medida de restablecimiento de la salud. O sea, no podemos hacer responsables a una persona que no nos conoce de un proceso que lleva años haciéndose, o sea, como formándose en nuestro cuerpo, ¿no? y obviamente va a llegar digamos que la gravedad del aviso es muy en proporción también a la profundidad de lo que tenemos que sanar. Entonces, sí es importante pues no desesperarnos, ¿no? O sea, y hacerlo con paciencia y con mucha compasión porque muchos de nosotros pues somos esas ovejas arcoiris que venimos a cambiar los patrones de nuestras familias y esto muchas veces se somatiza en una persona, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto los padecimientos de los padres se generan o más bien se visibilizan en los hijos? Entonces, muchas veces lo que nuestras madres y viendo yo las historias clínicas de mis pacientes pues me doy cuenta, ¿no? de toda la línea sobre todo materna de opresión que tenemos como sociedad y no es nada más en países latinoamericanos, o sea, las estadísticas nos dicen que son muy a todos los niveles, por ejemplo, lo que hay en Italia por toda la relación que tenemos con el medio ambiente también, o sea, por la radiación que se emanó de la explosión de Chernobyl, mucha gente se quedó hipotiroidea, así que hay distintos factores ambientales que también nos afectan, es decir, la radiación que emiten nuestros dispositivos, también obviamente en ese caso la radioactividad, si estás yendo constantemente al dentista, pídele una guarda de tiroides a tu dentista y también si te van a hacer placas pues también trata de no radiarte innecesariamente y regresando a este tema del ultrasonido como una medida preventiva, si nunca te has hecho uno, hazte uno para ver si tienes nódulos, encontramos en las estadísticas del consultorio de ginecología en el que trabajé, recuerdo que el 40% de las mujeres mayores de 40 años tenían nódulos, imagínate, o sea, es una estadística altísima y eso es en una muestra pequeñita, en una muestra más o menos como de 3.000 pacientes de las hechas clínicas de la doctora, ¿no? Y todavía ni siquiera hay suficiente investigación para decir, bueno, es que ya esto tiene que ser un problema de salud pública todavía pues con mayor, o digamos que mucho más integral y con más conciencia, ¿por qué? Porque precisamente estamos en pañales respecto a temas de educación de balance hormonal por eso es de que hice lo que hago y me doy cuenta que si solamente estamos confiando en el medicamento como única medida, nos estamos quedando muy cortos respecto a todo el espectro de conciencia y digamos de apoyos que puedes darte a ti mismo. Me parece muy interesante eso que dices, ¿cómo le puedes dejar a una sola persona la responsabilidad completa de algo que te viene pasando desde hace años? ¿cómo es tu acercamiento hacia los temas de la tiroides? Incluso a personas que no tenemos tiroides que has ayudado muchísimo, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que abarca? Claro, pues todo esto tiene que complementarse, o sea, obviamente empezar por donde estás a nivel biológico y a nivel también emocional. A nivel biológico sí es importante estudiar todo el cuerpo porque usualmente los endocrinólogos y como fue en mi caso solamente me pidió pues mi perfil tiroideo con anticuerpos y fue lo único, ¿no? O sea, ni siquiera me pidió el ultrasonido y esta persona pues tenía un cargo importante en un hospital privado. Entonces, me doy cuenta que la educación como pacientes pues solamente nos corresponde a nosotros porque al fin y al cabo es nuestro cuerpo, ¿no? No podemos juzgar a los demás otra vez ni tampoco delegar lo que deberían estar haciendo, no, es lamentable porque pues tú piensas que está siendo cubierto y está siendo cuidado por alguien que es un profesional pero me doy cuenta que por eso es de que es muy importante hacer sinergia con un médico que esté actualizado donde tú sientas confianza y donde tú te sientas con el poder de preguntar. Por eso es de que pero vas a hacer mejores preguntas en la medida de que estés informado. Entonces, esa parte de educación está cubierta por Sanatotiroides y por el instituto porque la idea es precisamente que tú sepas cuáles son los factores a nivel estilo de vida que vas a tener que cambiar sí o sí. O sea, el problema no se va a resolver con el mismo estado de conciencia que lo generó, ¿no? Entonces, la conciencia empieza precisamente con conocimiento. Entonces, dentro del programa hay una parte teórica para que tú entiendas cómo funciona la tiroides y si ya no tienes tiroides de cualquier manera tienes el resto de tu cuerpo que es maravilloso y que se va a estar adaptando a absorber ese medicamento de manera sintética y convertirlo. Esta conversión se da precisamente en tu hígado y en el intestino. Si tienes un hígado saturado de medicamento, de enojo, de evidentemente mucho estrés, de mala alimentación, de falta de ejercicio, de falta de hidratación, etcétera, no hay manera de que ese medicamento se convierta. Es como si no te tomaras nada y encima estás gastando mucho dinero en algo que no te está sirviendo, ¿no? Y esa es la única solución que nos dan los médicos lamentablemente. Es como, usted está bien, váyase y tómese su medicamento de por vida que fue lo que a mí me dijeron. Entonces, aquí la idea es que entiendas en qué punto comienzas el tratamiento cómo estás a nivel del colon, sabes del intestino, a nivel hígado, qué está pasando también nuevamente con tus niveles de metales pesados. Esto lo hacemos con un test epigenético donde abarcamos 96 marcadores y entendemos dónde está la persona a nivel físico. Eso evidentemente es el resultado de su inconsciente y por eso es de que sí tenemos que hablar en consulta. cómo te sientes respecto a los aspectos que hablé antes, ¿no? ¿En qué punto está la persona allá donde va? ¿Su sentido de vida es algo que pues sí hay que hablar porque definitivamente cuando te dan un diagnóstico de estos es un balde de agua fría, para mí lo fue así y fue un wake up call, ¿no? te despierta de como de de la misma Claro y este este sentir de que no, pero a mí ¿cómo? Si yo no puedo parar. Claro. Esto es algo que le llamas la Wonder Woman. Completamente. El 80% de nosotras somos ese arquetipo, ¿no? Y precisamente ¿qué es eso? ¿qué es el arquetipo? Entre los 7 y los 11 años las circunstancias de vida y obviamente nuestro contexto nos condiciona. ¿en qué sentido? De las maneras en las que vamos a negociar con cómo vamos a ser valiosas vistas y aceptadas. Entonces, si entendimos que ser pues buenas niñas y muy buenas en los deportes, en la escuela, pues vamos a buscar siempre la perfección, ¿no? Y nunca nada es suficiente. Y entonces eso me lleva a trabajar y a dar demasiado tanto en mis relaciones como evidentemente en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes conciencia de esto, ya hiciste el 80%, no, yo creo que el 50% del trabajo porque la idea es precisamente que entiendas que esa programación pues va a acompañarte. No juzgar porque finalmente tenemos que tener un software, ¿no? O sea, en el yoga nos explican que no hay manera de que nadie esté programado, pero tú decides si programarte hacia tu más alto destino o repetir el mismo patrón de tus padres y de toda tu familia o de toda la humanidad que hay en general un tema de opresión muy grande. Entonces, después también utilizamos el yoga como terapia, es decir, estas técnicas del balance hormonal que yo no las inventé, o sea, que no tenía nada de otra, tenía que poner en práctica para probar si realmente funcionaban y funcionaron. Y realmente cuando empezamos a entender la vida desde una óptica también integral a nivel digamos física cuántica a nivel energética, pues comprendemos que la biología también es cuántica. Bruce Lipton y todo el Joe Dispenza, todos estos médicos que son punta de lanza ahorita, se están dando cuenta que, y en general todas las ciencias están dando este paso literal cuántico, porque ya hay física cuántica, antes había solo física, ahora hay una biología que es cuántica y se dan cuenta que la epigenética que es precisamente este estudio donde sabemos cómo el medio modifica la expresión genética, podemos entender que la membrana celular también reacciona a tus emociones y reacciona a las palabras y a las frecuencias a las que estés expuesto. Esto lo saben los maestros yoguis desde hace 6.000 años y por eso es que utilizan frecuencias como el mantra y ciertas palabras para activar o desactivar ciertos estados de conciencia. Entonces, el yoga es una parte muy importante de la educación somática y ¿qué es esto? O sea, somático se refiere obviamente a todo el tema del cuerpo. Muchas de nosotras vivimos desconectadas, ¿sabes? De nuestra propia sensibilidad y precisamente el yoga que comparto es el yoga de la sensibilidad donde una vez que reconectas con tus percepciones crees más en ti, te vuelves más intuitiva y entonces empiezas a escuchar cosas que antes o detalles que antes no veías y la idea es que esa confianza corporal poco a poco regrese conforme estas prácticas se van asentando en tu vida y en tu rutina y parte de esas prácticas tiene que ver con el manejo de la respiración y el trauma no procesado. El doctor Gabor Maté es alguien que tú puedes investigar o sea él explica cómo el trauma nos modifica ser humano es sinónimo de trauma lamentablemente tanto por las guerras que nuestros abuelos vivieron las hambrunas la colonización o sea todas las disparidades también incluso a nivel género todo eso genera trauma en el cuerpo pero ¿qué herramientas estás teniendo tú para precisamente lidiar con ello? Y precisamente ahí es ahí donde el cuerpo puede regularse porque solamente en un estado de regulación del sistema nervioso es como te puedes conectar puedes tener un orgasmo puedes estar en estado de flow puedes estar los procesos de cicatrización y recuperación del cuerpo se aceleran entonces te conviene estar relajada y te conviene estar regulada porque esa es la única manera de ver conectar con tu fuerza vital si estamos todo el tiempo en lucha y huida que es como la mayoría de mis pacientes llegan y yo también vivía pues es muy difícil te digo conectar verdaderamente contigo y con el otro entonces la idea es que trabajes a nivel corporal para poder relajarte y estas técnicas son sencillas o sea las puedes hacer en casa y evidentemente te las llevas como un entrenamiento de por vida hay contenido nuevo también ahorita de la teoría polivagal donde el nervio vago pues también se puede regular para regular tu sistema nervioso entonces yo creo que son habilidades que todos deberíamos de tener pero que no nos enseñan en la escuela ni los médicos lo saben ¿no? o sea y a mí me tomó pues años investigar y ser cobaya para enseñárselos a ustedes y es que sabes que Judith o sea a lo mejor es sana tu tiroides y mucha gente creería que ay bueno yo no tengo temas de tiroides pero son herramientas que en verdad todo mundo debería de aprender o sea son temas no sé estaba leyendo en la mañana acerca del día de hoy que hay muchas personas mal diagnosticadas con depresión o por ejemplo empiezan ya con tratamiento y en realidad no era un tema depresivo era un tema de tiroides era un tema hormonal entonces al final creo que cualquier persona que dice no me siento bien no estoy a mi máximo o sea son herramientas que en verdad les pueden cambiar la vida así es y por eso es que cuando yo lo descubrí o sea porque una cosa es escucharlo ¿no? pero otra cosa es encarnarlo y volver a ellas una y otra vez o sea en el proceso que estamos viviendo como humanidad ahora que nos puso o sea ante una presión que nunca habíamos vivido imagínate que los requerimientos de tu vida están aquí con tu familia tus hijos tu trabajo las redes sociales la inteligencia artificial ¿sabes? o sea la competencia ¿sabes? mil cosas y luego si tus herramientas están aquí esta diferencia es la que te ha enfermado y por la que te sientes desregulado entonces mínimo tiene que estar a la par de lo que te exiges tú y la vida que tienes que responder sí o sí y obviamente mínimo las herramientas corresponden al nivel de exigencia en el que vas así es y por eso es de que estas enseñanzas muchas de ellas pues son obviamente sagradas y ya predecían el maestro que trajo todo esto a occidente lo hizo en los años 70 fue el maestro de mi maestra entonces realmente son enseñanzas tuve mucho mucha suerte de haber encontrado esta escuela son precisamente para esta época donde tenemos muy poco expande atención ya se predecía que en nuestra palma de la mano íbamos a tener todo el conocimiento pero como nueva humanidad y como una humanidad en evolución que incluso la genética está modificándose estas tecnologías vienen a nuestro rescate entonces la idea es que tú te entrenes como un ser humano del siglo XXI porque la cantidad de información a la que estamos expuestas un día equivale a mucho más información que alguien en el siglo XIX imagínate entonces tenemos que entrenarnos o sea esto no es un juego yo creo que de eso depende que nuestro planeta se salve de que tanto tanta conciencia podamos dejar entrar porque eso es algo que es maravilloso ya ahorita estamos viendo la confluencia entre el mundo espiritual o estas teorías que se creían como muy alejadas de la ciencia y también toda la parte científica que lo que estaba comentando la punta de lanza de la investigación que se da cuenta de que todo depende del punto de vista del observador y si queremos entender el universo hablar en términos de frecuencia ¿sabes? esto lo decía Tesla entonces en la medida de que una persona se permita descubrir la propia potencia de su propia frecuencia personal todo su camino pues evidentemente se modifica y también el entorno esto está súper comprobado y a mí me gustaría también incluso escuchar tu experiencia porque tú pasaste por el uy mi experiencia con sana tu tiroides soy una antes y otra después o sea tú me viste cómo llegué ahí y ahorita que estás platicando estoy qué rico sentir la tranquilidad que siento en este momento y fue gracias a muchísimas herramientas que tienes que ir adquiriendo y yo creo que Judith te pone así como toda su galería de herramientas desde desde la dieta desde todos los los análisis que me mandó a hacer que a lo mejor yo yo ni sabía el tema del test epigenético por ti también conocía a una doctora una dentista biológica que yo no sabía que también traía temas con eso entonces te pone como todo un abanico de herramientas el yoga que nos ponías a hacer los mantras que son así como reveladores y al final en el día a día el chiste es que tú te quedes con los que te gusta trabajar los que necesitas los que ves que se acoplan a ti y poco a poco empiezas a ir hacia la salud y eso es un regalo y a mí la verdad siempre te voy a estar agradecida por eso porque yo no encontraba tampoco una comunidad de gente donde estuvieran hablando mi idioma o sea yo decía es que me siento muy mal y pues a lo mejor nadie que a mi alrededor lo ha vivido o a lo mejor mi endocrinólogo decía pero es que estás bien mi psiquiatra me decía pero es que pues o sea que te doy entonces número uno para mí eso fue súper importante el encontrar comunidad de mujeres que aparte ya unas ya habían pasado como que lo peor de la enfermedad y también me daba mucha fe de que algún día yo también voy a estar allá y estas mujeres ya lo vivieron y están dándote su ayuda están dándote toda su energía para que esto suceda y creo que todas las mujeres deberíamos de hacerlo o sea todas las mujeres somos hormonales como dices tú soy hormonal y son herramientas que te van a durar para toda la vida no tiene precio creo que es algo que no tiene precio ay qué bello escuchar eso y precisamente las quiero invitar exactamente cuéntales dónde te podemos encontrar y todo también estaba viendo que tienes muchos doctores ahora en tu equipo cuéntanos dónde encontrarte y qué es lo que podemos aprender de sana tu tiroides claro pues mira hay varias cosas nuevas o sea una de ellas es justo que Thyroid Yoga que es esta certificación que yo hice se da pues en todo el mundo ahorita ya Thyroid Yoga es parte de sana tu tiroides y del instituto entonces vamos a tener nuestro primer retiro en uno de los considerados 10 mejores retiros del mundo en Puerto Vallarta en Jaramara y va a ser del 11 al 14 de octubre entonces invité a una de mis amigas que ella es pues también educadora somática ella es una maestra de Inglaterra que se llama Dionne Leonor y ella pues nos va vamos a hacer cosas muy divertidas yo todavía no les voy a contar como porque quiero que sea sorpresa también pero es un retiro muy bonito donde vamos a practicar en vivo o sea yo extraño mucho esta parte presencial y obviamente poner en práctica todo esto en un lugar apto para sanar y obviamente con una dieta durante esos cuatro días pues obviamente va a ser un descanso digestivo y la idea es de que entres en contacto con tu cuerpo y con realmente la salud porque dejemos de estar enfocándonos en lo que está mal o sea yo creo que ok ya recibimos como el aviso sabes ok esto tengo que cambiarlo ya mi cuerpo me lo está diciendo pero cuánto realmente estoy dispuesta y comprometida con el cambio entonces para ello pues hay diferentes experiencias o sea una de ellas obviamente es el programa grupal que fue el que viviste tú y obviamente vamos a poner ciertas mejoras incluyendo algún material igual de Cyber Yoga estamos reestructurando todo pero va a existir seguir existiendo esta oportunidad de convivir con más personas que estén en ese camino con la experiencia personal de la consulta porque pues cada paciente es distinto y también hay un programa obviamente uno a uno donde si tú quieres pues aportar estas enseñanzas a una comunidad ya de pacientes por ejemplo ahorita alguien de República Checa va a llevar este método allá entonces la idea es de que porque será ni de mis grandes preocupaciones o sea la idea es generar esta red si a mí me pasa algo de gente que lo sepa hacer entonces justo pues también vamos a abrir un curso específico de balance hormonal no nada más obviamente para personas con problemas de tiroides pero en general sabes o sea vamos a abarcar ovario poliquístico temas de tiroides pero también de perimenopausia y problemas de sobre todo síndrome premenstrual y en general todo esto es todo este tabú ¿no? quitar de que si ya eres una mujer necesitas sufrir quitemos eso porque esto ya son programaciones probablemente desde la Biblia etcétera ¿no? pero yo sí considero que precisamente una parte importante dentro del programa pues es su práctica en relación con una espiritualidad muy aterrizada y porque eso me faltó decir ¿no? o sea dentro de las pilares digamos que vemos en el programa por supuesto que sí utilizamos la ciencia para la parte inicial las prácticas como el yoga y la educación somática y el manejo del trauma y también la reconexión con la energía femenina porque todos estamos necesitados de esa energía ¿sabes? que es energía de sanación de nutrición de receptividad y esto hace que nuestras hormonas pues regresen a su balance y en general nuestras vidas se vuelvan mucho más deliciosas de vivir y eso es lo que pues obviamente tratamos ¿ahorita tienes inscripciones abiertas para para esas tres modalidades? exacto sí o sea la idea es de que ya ahorita les voy a dejar ahí le voy a dar a Eliana los links para que puedan explorar tanto lo del retiro el programa global y el individual y junto con las fechas también del curso que es más informativo ¿no? para que tú puedes poner en práctica protocolos sencillos para esas cuatro condiciones entonces pues ha sido un gusto platicar contigo Eliana muchísimas gracias y feliz día para sana tu tiroides espero que lleguen muchas mujeres abiertas a esta nueva conciencia para sanar su cuerpo muchas gracias querida que estés bien Reina gracias bye 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 bye